La 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 Mi gente Voy a reír, voy a bailar Va que llorar, va que sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive y sigue Siempre parate, no mires pa' atrás Mi gente La vida es una Ah, ah